Bueno chicos, aprovechando que Matías está dormido, queremos contarles algo especial. Sí, queremos contarles que hace unos meses atrás nos contactaron una pareja de argentinos que querían hacer un viaje como el nuestro, así que viajaron hasta la ciudad de Las Vegas a comprarse un camper muy similar al nuestro. Y nada, nosotros hemos sido su apoyo, sus guías en toda esta preparación. Básicamente nosotros fuimos como un poco como los culpables de irlos empujando a que compraran lo que tienen. Tuvimos la gran fortuna de volvernos amigos de WhatsApp, así que esas conversaciones que hemos tenido todo el tiempo ha servido para conocernos, para impulsarnos, para darnos energía, para darnos consejos. Así que aprovechamos WhatsApp para hacer una entrevista. Así que quiero que la vean. Que conozcan su historia de viaje. Que conozcan su historia de viaje, ellos mismos la van a contar, así que espero les guste, espero que la compartan. Ayúdennos a que más personas conozcan cómo es vivir viajando, cómo es seguir sus sueños realidad. Así que a todas las personas que se han sumado al ViajeDelCaracol.com, porque ya tenemos blog. Así que a ellos muchas gracias, a ustedes por compartir estas historias de viaje, a ustedes por ser nuestro apoyo y gracias por ayudarnos a seguir ayudando a otras personas a soñar. Hola, somos Martín y Eva, dos argentinos, cordobeses sobre todo, del centro de la Argentina, el corazón de la Argentina que viene a mi Córdoba, donde se toma una bebida espirituosa. La mejor. La mejor. El Fernet, que nos hemos quedado sin, y se baila cuartel. El viaje comenzó en Córdoba. De allí nos fuimos a Buenos Aires y de allí tomamos el avión a Las Vegas. Y aquí estamos. ¿Qué nos motivó a comenzar este viaje? Creo, pensamos que este viaje desde que nos conocimos tenemos en mente hacerlo hace cinco años. Lo empezamos hablando como si fuera algo gracioso, algo cómico, vamos a ir a recorrer América y bueno. La primera noche que nos conocimos. Claro. Yo le prometí eso, pero era para darle un beso. Claro. Tampoco para que se lo tome, ah, sí. Y bueno, y después yo me agarré de esa propuesta, de esa promesa, y dijimos, bueno, hagamos este viaje por Sudamérica y salgamos de este, del sistema de trabajar ocho, nueve horas todos los días y hacer siempre lo mismo, trabajar para quince días de vacaciones todos los años. Más allá de que teníamos un lindo trabajo, yo tenía un muy buen trabajo y él también. Y bueno, y decidimos optar por otra forma de vivir, o no sé si de vivir, pero por lo menos iniciar esta experiencia y ver si nos gusta, nos atrevimos a hacerlo y pensamos que nos vamos a adaptar. Bueno, el viaje yo creo que uno siempre lo tiene en la mente, ¿no? Como una pelotita de ping-pong, va de un lado, va para otro y lo tiene latente siempre uno. Piensa, ve la historia de otros viajeros, ve cómo cumplen sus sueños, ve los paisajes y sueña uno. Sueña y está ahí a punto de salir y siempre por la rutina que tenemos, por el trabajo, por la casa, por la familia, por lo que sea, no lo realizamos. Hasta que un día, hasta que un día se anima uno, corta el hilo del barrilete este y empieza a volar y así nos anima. Y qué nos motivó, qué me motivó también, el hecho de cambiar, el hecho de cambiar la rutina, el hecho de salir de un sistema que hace X años que estoy, no vamos a decirle edad. Así que eso me motivó, salir del sistema para conocer si había otra forma, si lo que me estaban vendiendo con el sistema era realmente así o había otra forma también de vivir y de sentir las cosas. Y bueno, en esa tarea estamos de descubrir. ¡Suscríbete al canal!